Actualmente estoy cursando Dockers y Kubernetes en la Scalab y mi experiencia ha sido buenísima, he tomado varios cursos ya acá, tengo el curso de Angular, el curso de Spring Boot, React Native también. A mí por lo menos me gustó mucho la experiencia que tuve en la Scalab, efectivamente el profe tiene mucha voluntad para enseñar. Recomendaría Scalab a las personas que están viendo este video sencillamente por la calidad de los profesores que están acá y por el contenido que se ve en cada curso. Me sentí muy contento estar aquí, probablemente me voy a meter pronto en otro curso decidiendo, no sé si el de Docker, Docker me interesa mucho, encuentro que es fantástico. Los profesionales serios se dedican al alumno y la verdad es que resuelven todo, se hacen las clases como si fuese un trabajo real. Creo que fue una experiencia increíble, aprendí mucho. La primera clase que Miguel empezó a explicar, yo dije ah no ya este tipo es un pro. ¿Te dedican realmente a que entiendas y a que puedas lograr el objetivo al cual llegaste? Así que nada, contentísimo, ya que mi potencial creció muchísimo, o sea ya el nivel que tengo ya ha crecido y así como vivía años atrás, decía oh, progreso. Super bien, aprendí muchísimo. De hecho el miércoles empecé un trabajo nuevo, o sea cambié de trabajo a una empresa que buscaba desarrolladores de real. El conocimiento que ellos, los profesores entregan es el actual que se está utilizando y los profesores saben las materias, se manejan muy bien en ellas. Podríamos decir que gracias en parte al curso de real que hice con el profe, en el cual aprendí bastante y también me ayudó con las certificaciones que conseguí trabajo y al día de hoy me perfilo con la tecnología. Abrió las puertas para un empleo y todo eso fue gracias a los conocimientos del profe que pude lograr eso y estoy harto de agradecerlo. Miguel, muchas gracias por compartir sus conocimientos y la verdad es que se nota harto la vocación que él tiene por enseñar, que no todo el mundo la tiene. Alínes a ser parte de la comunidad de escaladores tecnológicos, de verdad, de verdad no se van a arrepentir. Gracias.